Hoy es Navidad. Las fiestas en todo el mundo irradian felicidad, paz y amor. Pero existen ocasiones donde estos momentos de armonía no terminan de la mejor manera. Toma asiento, apaga la luz y prepárate para escuchar una historia aterradora de Navidad. Soy un miembro del grupo de Slame Poetry. Básicamente es una excusa para hacer que la gente escuche poesía. A eso nos dedicamos. Después de recorrer la pequeña escena de mi ciudad y querer diversificarme y avanzar más en mi carrera, comencé a visitar lugares a poca distancia en coche. Esto me llevó a Charlotte, Carolina del Norte. Empecé en un local de equipo donde competían para ser parte de su escuadrón, que va a una competencia nacional de poesía cada año. Me estaba yendo bien y fui aceptada en la tripulación local con bastante facilidad. Esto lleva estancias más largas en algunos de los otros lugares de la ciudad. Empecé a ir a uno que era particularmente popular y bueno para vender CDs. Ahí es donde lo conocí. Brandon. Él trabajaba en un bar. De vez en cuando subía al escenario y compartía, francamente, una basura de poemas. Él era el hermano del anfitrión y todos lo conocían y apreciaban. Lentamente comenzó a coquetear conmigo más y más. Aunque en mis días perdidos en busca de aceptación en todas partes, algo siempre me mantuvo recelosa. Con mucho gusto aceptaría las bebidas que enviaba, fumaba su hierba con el grupo en la sala de estar entre sets y pasaba el rato en fiestas y eventos. Siempre tuve cosquillas en el estómago que me advirtieron que no me acercara a él. Pero en un año o dos seguimos haciéndonos amigos. Después de un tiempo, comenzó a llamar y enviar mensajes de texto con más frecuencia. Enviando mensajes sobre querer ser más que amigos, que quería encontrar una conejita de nieve y establecerse. Nuevamente, nunca lo correspondí. Había algo que no me daba buena espina. El brillo de locura en sus ojos es demasiado difícil de perder. Finalmente, me mudé a Denver para tomar una posición enseñando poesía y trabajar en un buffet de abogados de amigos. La segunda navidad que estuve ahí, recibí una llamada. Un amigo de Charlotte transmitió lo siguiente. Brandon había encontrado a su conejita de nieve y se había casado. Parecían felices al principio, pero lentamente comenzaron a pelear más y más. Un amigo me recordó la última vez que los vio juntos, él empujando a su esposa, seguido por ella arrojándole cosas en la cara. Él dice que se rió y dijo, ustedes se van a matar el uno al otro. Alrededor de navidad del año pasado, su esposa simplemente dejó de asistir a los eventos quincenales a los que ambos asistían regularmente. Él explicó que estaban en un descanso. El tiempo pasó. Nadie realmente cuestionó que no hayan visto ni escuchado de ella desde hace tiempo, pensando que se estaban separando de toda la escena para poner distancia entre ella y su esposo. Sin embargo, sus padres no habían tenido noticias de su hija desde la escena de Acción de Gracias. Esto continuó hasta unos días después de Navidad, sabiendo que su hija no se perdería unas vacaciones sin al menos una llamada. Llamaron a la policía para que fuera a casa de Brandon. El 27 de diciembre, la policía llegó a su hogar. Llamaron a la puerta y los dejó pasar. Le preguntaron que dónde estaba su esposa y respondió que estaba en el dormitorio. Él les mostró la habitación y ahí yacía su esposa muerta y en descomposición. Como si llevara días así en su cama. Ah, y también mató a su pequeño perro. Durante ese tiempo, Brandon estuvo asistiendo a eventos de hip hop, incluso publicando un blog sobre hacer que el matrimonio funcione en uno de los sitios de las organizaciones locales. Nunca lo decía todas las noches cuando volvía a casa y dormía con su esposa asesinada. La parte más enferma de todo es que él tiene un hijo de otra relación y una hija a la que va a ver cada dos días. Esa Navidad abrieron regalos, cenaron, se acurrucaron en el sofá y vieron películas a menos de 100 pies de su madrastra muerta. Hasta la fecha, no sé qué hubiera pasado si alguna vez le hubiese aceptado su oferta. Pero sí me conozco y mis instintos nunca fallan. Este caso es real. Sucedió en Charlotte, Carolina del Norte. Una Navidad del 2011. ¿Tú qué piensas? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y feliz Navidad. Hey, yo soy Blair. Y yo es Alem. Queremos agradecerles por todo su apoyo durante este año. Porque sin ustedes no estaríamos donde estamos justo ahora. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales donde hablamos de muchos temas interesantes. Que tengan un buen final de año. Y buenas noches.